La historia de los móviles, Willy Quiroz en el Estadio Monumental de Núñez. Willy, muy buenos días. Buenos días, Nacho. Buenos días, Marcia. Aquí estamos. Exactamente, en el Estadio Monumental de Núñez. Porque en un ratito nada más, en unas horas, en las primeras horas de la tarde en realidad, van a llegar los hinchas que viajaron en micro hacia Lima y desde Lima hacia acá. Recordemos que el partido terminó el sábado, perdió River, pero ellos empezaron lo que fue la vuelta de tres días y medio y van a llegar cerca de las tres de la tarde aquí al Estadio Monumental. 213 hinchas divididos en tres micros. Hace un ratito, hace unas horas, hablé con uno de los que estaba adentro del micro y estaban en Villa María Córdoba. Así que ya están volviendo. La verdad que duro y difícil volver tres días y medio después de haber perdido la final. La verdad, muy, muy difícil de sobrellevar. Pero bueno, allá están ellos en esta travesía de cerca de 5.000 kilómetros, de tres días y medio de viaje. Van a llegar a las tres de la tarde más o menos. Así que aquí estamos. Y además, el Estadio Monumental de Núñez fue elegido como sede para la Copa América 2020. Se hablaba de la bombonera, se hablaba del cilindro de Racing, que ya preparaba unas modificaciones. Bueno, nada de todo esto. El único estadio de la Ciudad de Buenos Aires que estará presente en la Copa América es el Monumental, que está confirmado como sede de esta Copa América 2020, que se va a disputar entre Argentina y Colombia. Ahí está, Willy. Igual te encargo, habiendo ganado también la Copa, volverte. Llega un momento donde uno, cuando vuelve de vacaciones, ponele, dice, me quiero desintegrar y reintegrarme en mi casa. Nadie, por más que le haya pasado bien o más o menos, decir, uy, me quedan 56 horas de vuelo, 56 horas de viaje, 56 horas en bicicleta, lo que sea, decir, quiero estar en mi casa. Totalmente, totalmente, pero cuando perdés es aún peor, porque la energía está completamente por el piso. Y la verdad que decís, todavía me queda volver. O sea, la verdad que no, no, no. De hecho, este chico con el que hablábamos me decía, la verdad que tenemos la energía por el piso. Ya, aparte, vienen trayendo la ida, porque llegaron, recordemos que hablábamos de ayer, llegaron tres horas antes del partido, después de viajar tres días y medio. Apenas terminó el partido, otra vez arriba de los micros para viajar tres días y medio, otra vez. Están viajando desde el miércoles pasado y van a llegar una semana después. La verdad que es impresionante. Yo no lo haría, así que la verdad que valoro mucho que lo hayan hecho por esta experiencia y una lástima que hayamos perdido. ¿Sabes? La baranda que hay adentro de ese micro, ¿no? No te puede preguntar. Es una bomba. Te digo... Vos contabas lo del baño, ¿no? Sí, por eso, eh. Te digo, Thais, hasta puede que nos hable del efecto invernadero de dentro de esos micros. Cambia el tema. Estás cambiando el tema, Thais. No, no, no. Yo te digo, puede ser, ojo, que la Argentina en el final del gobierno de Mauricio Macri no reciba una reprimenda de la ONU por tener armas químicas viajando en colectivo. De Perú a la Argentina. Internacional. Aláfico de armas químicas. Gracias, Willy. Gracias, Willy. Dale, acá esperamos, chicos. Ahí estamos. Recibimos a los...